Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Entonces Ale, como te seguía diciendo, Benny es un tonto Iba a decir lo mismo justamente Sí, yo también, chicos, ustedes saben bien en los comentarios ¿Eres consciente que te está escuchando? ¿Eres consciente que te está escuchando? ¡Ah, Benny! ¡Hola, amigo! Ok ¡Hola! Era mentira ¡No, no me voltees a ver! Era mentira, si sabía que estabas al lado Es mentira Bueno, yo me voy a jugar una partida Oye, es mentira ¿Quién te regaló el dibujo de tu YouTube? ¿Quién te regaló el banner de YouTube? ¡No! ¿Quién te regaló los...? ¡Ale, saca las cosas en cara, Benny! ¡No! ¡BENI! ¡No! ¡BENI! ¡No! ¿BENI, me perdonas? Bueno, ya me casé, me voy a duchar, ya vengo Nadie te está hablando a ti, Ale, chao ¡BENI! ¡BENI! Ya, no seas indignado ¿Me perdonas? Bueno Ok, chao Ya me perdonó ¡Dale! ¡Me siento mal! ¡BENI! ¿Por qué? ¡Me siento mal! ¡Me siento mal, Benny! ¡Me toca a ti! ¡Mira qué te sucede a ti! ¡Enciérralo, enciérralo! ¡Enciérralo! ¡Enciérralo, enciérralo, enciérralo, enciérralo! ¡Me siento mal, Benny! Ahí está, ahí está ¡Ayúdame, Benny! ¡Ale, ya! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué te va a pasar? ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que necesito una poción Pero estos niños hablan detrás de la pared ¿Qué está pasando? Ahí está, ya ¡Ale, ahorita, ahorita, creo que necesito una poción! ¡Tim, Tim, Tim, es un nuevo cerebro también! ¡Me está abriendo la cabeza! ¡Me está abriendo la cabeza! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oye, ¿saben? De tanta tontería me acabo de acordar de algo ¿De qué? Y que estas cosas las hacía Timo No, de él no Él ya no viene ¡Oh, bueno, ya me arreglo, espérenme! ¡No, tú no eres la copia de Timo! Más o menos, pero... Timo, la copia de... ¡Hola! ¡Está tocando la puerta! ¡Hola! ¡No, no, no, no! No hay nadie, no hay nadie ¿Qué? No hay nadie, ¡Ale! ¡Ale, que te es mejor! ¡Ale! ¡Pero ahorita me duele el estómago! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pueden salir! ¡Pueden salir! ¡Estoy haciendo mis cositas! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oye, Benny! ¡Dale, su prima chica! ¡Eh! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Tiene papel higiénico! ¡El efecto! ¡Ah! ¡Dale papel higiénico! ¡Ah! ¡Bene! ¡Dale papel higiénico! ¡Corre, corre! ¡¿De dónde?! ¡Adentra! ¡Entra! ¡Dale papel higiénico! ¡Ah! ¡Ya le doy! ¡Ya le doy! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Sale ahí! ¡Solo dale! ¡Sale ahí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No voy a ti! ¡No! ¡¿Pero por qué?! ¡Pero yo no veo! ¡Yo no veo! ¡Yo no veo! ¡Toma! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Hola! ¡Oye, Benny! ¡No te levanté la mano! ¡Mete! ¡Mete la mano! ¡No seas cachillo! ¡Oye, Benny! ¿Tú recuerdas que tenemos un amigo gordito? ¿Y comes galletas? ¿Y es un pingüino? ¡Sí! ¿Y dónde está? ¡No sé! ¡Qué cosita! Bueno, ya me voy ¡A ver! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero por ahora! ¡Me estoy duchando! ¡Pero si solo tenías que lavarte las manos! ¡Me estoy duchando! ¡Salte, por favor! ¡Ay! ¡No entiendo! ¡No entiendo qué le está pasando! ¡Ya! ¡No entiendo! ¡A mejor vamos a preguntarle! ¡Vamos, no! ¡Vamos a ver si Timo está en su casa! ¡Vamos a ver si Timo está en su casa! ¡Ven, apuérate! ¿Qué? Es que me duele otra vez el estómago ¡Espera! ¡No me importa! ¡Déjalo ahí! ¡Cielo a la puerta! ¡Benny, ven conmigo! ¡Benny, ven conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ay, Benny! Pensé que estaba yendo sola ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra en una sola mañana! ¡Ya llegó! Morita está aquí Con un nuevo videíto para ti Con sus amigos se va a reír Y muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya Deja tu like y suscríbete ya Ya, es que terminé de hacer ya, Popito Ya, cállate, cállate ¡Timo! ¡Te rompieron la ventana! ¡Lo robaron! ¡Lo robaron! ¡Ay, le robaron todo! ¡No, mira! ¡Pero está roto! ¡Le han robado! ¡No tiene nada igual, no! ¡Pero le han robado! ¡Le han robado! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡No está aquí abajo tampoco! ¡No está Timo! ¿Y dónde puede estar? ¡No, pues no! ¿Dónde puede estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero de qué le preguntamos? ¡Yo voy a jugar acá! ¿Qué podemos preguntarle? ¡No sé! ¡Tú debes estar! ¡Al mago! ¡Es verdad! ¡El mago de mi joven! ¡No ha reportado nada al mago! ¡Sí! ¡El mago siempre nos dice dónde están cada cosa y así! ¿Por qué no? ¡Vamos al mago! ¿Qué pasó? ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Vamos a armar! ¡No es! ¡Ya llegó! ¡Ve qué pasó! ¡Ay no! ¡Ya me traje el papel higiénico! ¡Toma! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Pero si es tu papel higiénico! ¡Vaya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Morito aquí! ¡Con un nuevo videíto para ti! ¡Con sus amigos se va a reír! ¡Y muchas aventuras! ¡Es un momento! ¡Timo! ¡Una tilla! ¡Es una señal! ¡Es una señal de Timo! ¡Que Timo está cerca! ¡El mago! ¡Mago! ¿Dónde está Timo? ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde está Timo? ¡No lo sé! ¿Dónde está Timo? ¿Dónde está Timo? ¡No lo sé! ¡Dime tú! No, pues estoy preguntando a ti por eso hemos venido. ¡Ay, mago! ¡Ay, mago! ¡Ah, bueno! ¡Es que se me había olvidado! ¡A ver! Eh, chicos. ¿No te veo un poco raro? Sí, muy raro. Pero, mago, escúchame. Dinos, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar a Timo? ¿Qué podemos hacer para que tengamos un Timo? Porque Timo no está ahí. Estrellamos mucho a Timo. Para encontrar a Timo. ¡Ey! Les daré una adivinanza. Una adivinanza, chicos. Escúchenla bien. Para que ustedes la adivinen y la pongan en los comentarios, ¿ok? ¡A ver, dí la adivinanza! ¡Avago! Si a Timo quieres invocar... Si a Timo quieres invocar... ¡Dónde estudias, debes llegar! ¡Dónde estudias, debes llegar! Escuchen, chicos. Si a Timo quieres invocar... ¡Dónde estudias, debes llegar! ¿Y dónde estudiamos, Ale? ¡Mira la cámara, Ale! ¡Mira para allá! ¡Ahí! ¿Dónde estudiamos? ¡No! ¡Tú, Benny! ¿Dónde estudiamos? ¡Este, no! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Ah! ¡Yo soy una buena pisa! ¡Mira para acá! ¡No mires al mago! ¿Dónde estás mirando? ¡La cámara está aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí! ¿Pueden dejar de hacer el tonto? ¡Hay una gran señal afuera! ¿Una señal afuera? ¡Ah! ¡Por eso estaba la silla! ¡Chicos! ¿Ustedes ya adivinaron? Yo sé que ustedes sí ya adivinaron. Pónganlo en los comentarios y saben dónde podemos encontrar a Timo. Ok, ok. Entonces esto de aquí, chicos, ya saben a dónde ir, ¿verdad? ¡Ah! ¡Yo creo que sí! ¡Ándale, Ale! ¡Pero no! ¿Cómo que caso de Ale? ¡Esa silla no es de caso de Ale! ¡Deja de botarme al agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No! ¡Case de Ale! ¡No! ¡Es en el colegio! ¡Exacto! ¡Ahí están esas sillas! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Manos a la obra en una sola timora! ¿A dónde vamos? ¡A la escuela! ¡Oye, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Y Ale! ¡No, ve! ¡Ay, no! ¡Se le teletransporta solo! ¡Ay, no, Ale! ¡Ay, no! ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Corran, corran! ¡Que debe estar aquí! ¡Debe estar aquí! ¡Hay una pista! ¡Chicos! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Los ingredientes para craftear a Timo! ¡Hóndalo! ¡Miren, tenemos esto, 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 esto! ¡Ok, va! ¡Crafteamos a Timo, chicos! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, brindadlo! ¿Lo crafteamos? ¡Ni, ni, 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 ni! ¡No, yo no quiero! ¡O lo crafteas tú! ¡Lo crafteas tú, Benny! ¡Tú, tú, tú, Benny! ¡Craftealo tú! ¡A ver, a ver! ¡Tú sabes dónde se ponen las cosas ahí! ¡A ver, craftealo, craftealo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, por favor! ¿Qué pones, qué pones? ¡Oh, está crafteando! ¿Y esto aquí? ¡Y una galleta porque es muy gordo! ¡Ajá! ¡La galleta porque le gustan las galletas! ¡Y el hilo para unirlo! ¿Qué pasó? ¡A ver, qué pasó! ¡Ah, las escucha! ¡Eplosiones! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Ah, lo explotó algo! ¡No sé! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ya lo crafteaste! ¿Y dónde está? ¿Dónde está Timo? ¿Dónde está Timo? ¿Dónde está Timo? ¿Dónde está? ¡No aparece! ¡Espera! 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 ¡No se le ve nada! ¡Está todo! ¡No se le ve! ¡Ok! ¡Ok! ¿Por qué no le hiciste nada a otro amigo? ¡Timo! ¡Timo está bien! ¡Pero no era Timo! ¡Era Super Timo! ¡No lo ves! ¡A ver! ¡Tu cabeza! ¡Quiero verla! ¡Tu cabeza entraba por ahí! ¡A ver! ¡Aguien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espera de monstruo! ¡No volviste a matar, Morita! ¡No volviste a matar! ¡No lo entiendo! ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Si! ¡De afuera se le ve la cabeza! ¡A ver! ¡Pero no podemos dejarlo! ¡Sí! ¡Pero es que ese no es Timo! ¡Ese es un Timo! ¡Ese es un Timo! ¡Bueno! ¡Es un Timo! ¡Pero un Timo enorme! ¡Ese es un Timo! ¡Ese es un Timo! ¡Algo hiciste mal! ¡Di like para acá, Benny! ¡Me tira! ¡No! ¡BENI! ¡Ven aquí! ¡Suscríbanse a Benny! ¡Y denle like a sus videos! ¡Pero no solo videos! ¡Hace días! ¡Porque es un irresponsable! ¡BENI! 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 ¡Ahí se la dio! ¡Ya por el día! ¡Ya por el día! ¡Ya por el día! ¡Ya por el día! ¡Pero! ¡Pero que ya! ¡Timo! ¡Timo! ¡Timo eres tú! ¡Timo! 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 ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No es Timo! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Ya fue la otra vez! ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡Todo está falso! ¡Yo me voy! ¡Voy a hablar con mi tío Samuel! ¡Le voy a decir que traiga a Tim otra vez! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!